El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo para la creación del consorcio Barcelona Capital Mundial del Móvil, conocida como Barcelona Mobile World Capital. Se trata de un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation. Como saben, en el año 2010, las asociaciones de operadores y empresas de telefonía móvil eligieron Barcelona para celebrar anualmente esta reunión durante el periodo 2018-2013, perdón, 2018. Con la creación del consorcio cumplimos, por tanto, un compromiso adquirido con otras instituciones participantes y nos dotamos de una herramienta administrativa para el desarrollo de estos congresos. Entre otras cuestiones, el congreso, el consorcio se encarga de canalizar los incentivos fiscales a las empresas que participen. Exenciones que son posibles porque los presupuestos generales del Estado, precisamente a este evento, se le declaró acontecimiento excepcional en interés público. Además, el ministro de Industria ya ha hecho público que se aportará por el Gobierno de España para este periodo 2013-2018 un total de 30 millones de euros, pero según cálculos del mismo Ministerio de Industria, la capitalidad mundial del móvil supone un impacto sobre la economía de cerca de 3.500 millones de euros para todo ese periodo. Es decir, que lo que suelen llamarse como retornos son bastante amplios.